Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, nuevas transiciones, nuevas animaciones, un multitasking que todos estábamos esperando y también el uso del dispositivo con una sola mano, eso lo veremos aquí en este martes de tweets así que vamos con el logo y comencemos con el video Ok chicos, vamos a comenzar con los dos tweets más tranquilos así los normales para después ir con los dos heavy hitters el primero que les quiero mostrar se llama Transition y es el que me está permitiendo a mí hacer todas estas transiciones que funcionan en el lag screen solamente cuando tú vas a agregar tu clave no funciona lamentablemente con el Touch ID porque no existe ninguna transición ya cuando tú entras al Touch ID así que aquí está la configuración donde usted lo enciende y lo activa y lo desactiva y aquí están todas las funciones, o sea todas las transiciones que usted puede poner ahí ustedes están viendo varias y yo lo que hago es normalmente que lo uso aquí en Random ahí tengo ya una activa chicos esas son las transiciones que usted va a ver cuando usted va a ingresar su clave por eso es que no funciona con el Touch ID porque en el Touch ID no usamos ninguna transición el próximo tweet que le quiero mostrar es igual de simple y lo que me permite es tener este tipo de animaciones en donde sea no solamente aquí sino en donde sea que yo tenga este tipo de opciones este tweet se llama Cast mírenlo aquí y también se puede configurar usted puede poner Grow yo he puesto el Scratch, el Slide vamos a mostrarle el Slide el Slide eso es mejor, aquí usted puede cambiar la duración 50 milisegundos Anime with Fresh View entonces miren ahí como son ahora ese es el favorito en verdad ese es con el Slide ustedes ven como van haciendo así como Slide In, Slide Out súper simple porque ahora tenemos dos Heavy Heater que me voy a tardar mucho tiempo explicando el primero es el más simple que se llama One Hand Size aquí tengo un iPhone 6, no es el mío pero en el iPhone 6 Plus me imagino que funciona perfecto ustedes recuerdan un dispositivo el Note creo que el Note 4 yo lo tuve aquí y una de las mejores funciones que más me gustaron lo mejor que yo vi es que son dispositivos grandes pero te dan una opción de poder poner todo el teléfono en una esquina para usarlo con una sola mano exactamente eso es lo que te trae este tuit que se llama One Hand Settings y usted lo puede activar como usted quiera pero yo para activarlo puse con dos toques al botón Home miren aquí como funciona, miren pam pam, listo ahí tengo el teléfono que lo puede usar fácilmente mágicamente poderosa, automática y simplecesamente simpleciosamente no sé si existe esa palabra pero ustedes pueden ver ahí que puede alcanzar todo lo que está dentro de la pantalla creo que la pantalla se pone más chiquita que la misma pantalla de un iPhone 5S y hablando de tamaños usted puede cambiar el tamaño aquí o sea, no tiene que tenerlo precisamente del tamaño que ya está sino que usted puede venir aquí y cambiarlo de tamaño y usted puede ver que es completamente funcional yo aquí puedo hacer de todo realmente y cuando usted lo activa lo bueno es que guarda la última configuración que usted está usando para que no tenga que tener tantos problemas cada vez que lo va a usar aquí tenemos opciones te da opciones de lag screen notification screenshot share one hand esto es como que porque es para compartir el Twitter ven, en Twitter usted le da y se va a abrir el Twitter de que usted está usando así que no es algo que usted quiera compartir en Twitter y también tenemos el teléfono sigue funcionando si yo le doy a home ve, regresa y sigue funcionando ya le dije como lo desactivan si le doy aquí puedo también para personas que usan al lado derecho o personas que lo usan al lado izquierdo sencillo, volumen up mute también lo puede desactivar porque el mute y el volumen están de este lado así que están muy lejos para usarlo con una sola mano esa es la idea de este tweet chicos está súper, ultra, mega interesante lo voy a desactivar porque el próximo que les voy a mostrar tiene que ver con eso también es un verdadero multitasking se llama Multify es lo que me permite hacer este tipo de cosas abrir varias aplicaciones al mismo tiempo y usarlas por ejemplo voy a activarlo para activarlo yo puse que se active con Activator lo puse que se active dándole dos clics aquí ven aquí ahí se activó ahí yo vengo lo abro quiero abrir mis aplicaciones favoritas algo que usted puede configurar y ahora yo puedo activar el método de edición ok para editar y ese método yo lo puse con un gesto diferente dándole el volumen arriba y abajo ahí ustedes ven que la pantalla se puso como un poco más oscura y yo puedo ahora editar ustedes ven puedo poner la pantalla más pequeña puedo tomar la calculadora se desactivó lo activo otra vez y lo puedo mover más pequeño y ahí ustedes pueden ver puedo abrir otra aplicación vamos a ver abrir YouTube puedo comenzar a ver un video siguen funcionando y tengo dos aplicaciones aquí vamos a bajarle el volumen para que no me interrumpan ustedes ven que ahí estoy viendo YouTube estoy haciendo cálculos matemáticos de lo que está hablando Marciano bueno tienen que desactivar el modo de edición ven lo desactivan de la misma forma que lo activaron ya ahí se desactivó ya ahí yo lo puedo usar o sea yo lo tengo que editar editar las aplicaciones donde yo quiero que se vean el tamaño que tengan para después comenzarla a usar y fíjense ahí verdadero multitasking chicos ustedes saben cuánto en la comunidad estaban esperando este tweet genial de verdad ahí lo único que no lo puedo mover una vez lo abro ustedes entienden entonces aquí no sé por qué se tuvo que abrir así bueno porque iba a estar el teclado se abre ahí el video todavía sigue sonando fíjense o sea yo todavía estoy escuchando el video voy a traducir una palabra traducir se pone pequeño ahí estoy usando la aplicación haciendo cálculos matemáticos mientras veo el video es un verdadero multitasking para iOS gracias plenamente al Jervic el único problema de este es que cuesta 5 dólares yo le voy a dejar aquí maneras de descargarlo gratis pero la versión pirata no está funcionando muy bien nosotros vamos a hacer lo posible miren Multify es un tweet verdaderamente revolucionario expand the keyboard eso es que cuando yo le doy aquí si yo voy a usar el keyboard se abra o no yo lo puedo eso desactivar porque aquí yo voy a usar el teclado y por eso es que me se abre entonces si yo lo doy aquí y yo lo voy a usar ya ahora no se abre ustedes ven que la aplicación no me toma toda la pantalla eso usted lo puede activar y desactivar aquí la apariencia también usted lo puede cambiar color negro verde ese es el color de esto light gray vamos a ponerlo blanco o sea eso es la apariencia vamos a ver si podemos esto lo tengo que quitar para poderle seguirle mostrando lo voy a cerrar listo súper sencillo como es todo dentro del mundo de jailbreak listo ahora favorita usted puede configurar las aplicaciones favoritas que usted quiere que salgan aquí arriba Multify es el método que nos va a activar este cosita que está aquí en donde están todas las aplicaciones que por cierto yo tomo esta aplicación y la llevo aquí abajo se va a cerrar ustedes ven explicándole el activation es lo que me permite activarlo para poder configurar la pantalla o sea para poner una aplicación aquí una aplicación aquí como yo lo hice y open up es otro activation method que lo que va a hacer esto es yo lo voy a mostrar aquí voy a ponerlo que se active cuando yo o sea esto es activation aquí ok activator esto es para definir que método ustedes quieren usar para que se active ese esa función ok eso es lo que usted tiene que hacer en los otros dos también yo voy al volumen press presiona los dos simultáneamente vamos a poner esto miren lo que va a suceder si yo lo pongo así cuando lo presiono los dos automáticamente va a suceder esto parece que la aplicación me comenzó a fallar dice que está muy pesada pero básicamente eso es lo que hace ya ustedes vieron los ejemplos de este tweet listo chicos yo lo voy a dejar hasta aquí díganme cuál de estos tweets fue su favorito cuál de estos tweets usted conocía cuál no conocía y cuál usted va a instalar a mí personalmente me encantó y pienso que la historia va a cambiar con el multify o sea olvídate de video pen olvídate de todo multify con todas esas pantallas con todos esos iconos que tú puedes abrir al mismo tiempo es el verdadero multitasking que personalmente yo estaba esperando en ios pero yo quiero saber también su opinión déjenmela aquí abajo y si el video le gustó como siempre una manito arriba suscríbase si youtube avisa cada vez que nosotros subimos un nuevo video marciano phone cierra sección